Continuamos con el simposio y como ya hemos anunciado, este trigésimo simposio anual de la Sociedad Española de Estudios Árabes está dedicado a la memoria del profesor Pedro Martínez Montávez, que fue presidente de la sociedad española, de esta sociedad nuestra, Española de Estudios Árabes. Nadie mejor que Carmen Ruiz Bravo para hacernos ese recordatorio del profesor Martínez Montávez, puesto que ella fue primero alumna de don Pedro, después compañera y continuamente compartiendo proyectos a todos los niveles. Bueno, Carmen yo creo que no necesita presentación, de todas conocidas. Ella ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, donde compartía, era compañera también de Pedro Martínez Montávez, y es muy conocida también toda su gran labor al frente de la editorial Cantarabia, con muchos proyectos también compartidos con el profesor Martínez Montávez. Pues sin más, tiene la palabra Carmen para hacernos este in memoriam de Pedro Martínez Montávez. Buenas tardes, procuraré hablar claro, pero no estoy segura de si se entiende todo. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de la Sociedad Española de Estudios Árabes, también de este Centro de Cultura Luso Árabe, del propio ayuntamiento, y a todos cuantos hayan participado. Muchas gracias, y también de parte de la familia del profesor Pedro Martínez Montávez, que han enviado un mensaje para todos nosotros, diciéndonos cuánto les gustaría estar, pero que con el pensamiento se encuentran y agradecen este acto. A los compañeros, compañeras y compañeros, y otras personas que puedan después seguir el acto, igualmente, un saludo muy cordial y muy cercano. Y gracias, no solo por la asistencia y organización, sino por la acogida, el recibimiento en esta ciudad de Silves, de Xilvesh. Bueno, en árabe se dice Xilvesh. Cuando en castellano decimos Xilvesh, nos estamos alejando. En árabe Xilvesh, en portugués Xilvesh, está más cerca, es más real. Un lugar en donde yo no había estado antes. Me parece maravillosa, me parece especial. Nunca hubiera imaginado que sería en esta ciudad donde me correspondería recordar y evocar a la personalidad, la obra, el trabajo del profesor Pedro Martínez Montávez, el gran humanista y arabista, maestro que fue presidente de la Sociedad de Estudios Árabes y que ha fallecido, como sabéis, porque prácticamente todos podríamos hablar de él aquí, todos lo hemos conocido, este mismo año, el 14 de febrero. Bueno, recuerdo también en este mismo acto, en esta misma ocasión, a nuestro compañero Alfonso Carmona, colega arabista que acaba de dejarnos también hace unos días qué cosas del destino y de la vida, porque precisamente él ocupó también el puesto presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes tras el simposio de Barcelona en el que terminó el periodo del profesor Pedro Martínez Montávez. Y yo estuve en la junta con los dos, primero con nuestro profesor Pedro Martínez, después con Alfonso durante una época, pues como todas las de la asociación, llena de retos, de problemas y de satisfacciones. Bueno, empezaré por la relación del profesor Pedro Martínez Montávez con Portugal, quizá porque es menos conocido, después hablaremos de algo más conocido de todos, porque hay que reconocerlo, volverlo a conocer y situar. Él había estado ya en esta ciudad cuando realizó un viaje de estudios la Asociación de Amistad Hispano-Árabe. Esta asociación se creó en 1981. Primero el presidente fue Antonio Gala, el gran escritor, novelista, el profesor Pedro Martínez era vicepresidente y después él pasó a ser presidente y Roberto Mesa, vicepresidente. Lo digo para indicar por una parte que estaban comprometidos y encantados con la difusión de los actos más allá de la universidad. Siempre hubo por parte de ambos, de todos ellos, una actividad pública que pasaba más allá de las fronteras de la universidad hacia la sociedad. Y así fue cuando realizaron este viaje de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe. No sé por qué razón yo no estaba en este viaje, porque yo procuraba ir a todos los viajes cortos y breves, pero recuerdo, sé que no estuve en esa ocasión, y entonces sé, le oí, que su visita a Silves le había impresionado mucho, así como el encuentro con los colegas portugueses. Le gustó mucho, recuerdo que me dijo, saber que se estaban realizando grandes avances en el campo de la arqueología. Dice, estoy, aquí sucede como en España con nuevas generaciones de arqueólogos que están reconstruyendo, están avanzando con apoyo público y social, y me da mucha alegría que está conociéndose cada vez mejor ese patrimonio. Por cierto, en la familia del profesor, su mujer, Mercedes Lillo, su hijo mayor, Sergio, son personas muy relacionadas con el arte y con la arqueología. Entonces, esto en la familia siempre también ha tenido un peso, y todos ellos siempre han estado colaborando, excursiones que recuerdan un poco el espíritu pedagógico, cierta línea de espíritu pedagógico liberal, modernizador, incluso moderno, que empezó a apuntar en España y que nunca se perdió en su familia. Ese viaje, bueno, me dijo, me dijo a mí, recuerdo que me dijo, Carmen, tienes que ir a Silves, no te puedes perder, Silves, Silves, Évora. Y yo, cuando venía, cuando sabía que iba a venir aquí, estaba por una parte nerviosa, por otra parte muy ilusionada, y os confieso y os digo con claridad que ayer, vine antes, un día antes, tranquilamente, y ayer sentía lo que siente una persona joven, la primera vez que va a un sitio nuevo que sabe que le va a impactar. Y pensaba, lo que el profesor Pedro Martínez Montávez sentía cuando vino a Silves, es que de pronto se abría para él una capa nueva de relación con el Andalus, que hasta entonces no había levantado. Él tenía una relación especial con el Andalus, como comentaremos entre todos, pero al llegar aquí, a esta parte y a esta ciudad, y en aquel viaje algo debió suceder en este sentido. ¿Qué otra relación ha tenido con Portugal que yo recuerde? Las que yo recuerde, a lo mejor hay otras, a lo mejor hay otras, porque sé que siendo muy joven venían a la zona de Bolonia, a las excavaciones en el sur de Andalucía, y es probable, es fácil que hubiese pasado a Portugal entonces. Pero digamos con conciencia académica, yo sí recuerdo hacia 1990 que en Lisboa el poeta adonís, el gran poeta árabe adonís, que tiene un año más o unos meses más que Pedro Martínez, preparó una reunión euro-árabe de literatura y de poesía. Se hizo en la Fundación Gulbenkian, es un sitio bastante impresionante también, y entonces para que se hagan una idea de esta doble faceta que tenía el profesor Pedro Martínez Montávez de abordar las cuestiones árabes, el tema que entonces eligió fue Lorca en la poesía y la literatura árabe contemporánea. Era un tema absolutamente nuevo entonces, ahora ya son muchas las personas que lo conocen ese tema, que trabajan sobre él, pero entonces era el tema nuevo. Y él fue el tema que eligió y había escritores árabes, había escritores magrebíes, orientales, portugueses, claro, de Polonia, que nos encontramos con personas de muy distintos lugares. ¿Qué otra relación con Portugal que yo sepa ha tenido cercana? Pues, por ejemplo, su hija menor, Natalia, que ha llamado hace poco, nos saluda a todos y nos recuerda que los dos últimos actos públicos, en donde el profesor Pedro salió a la calle y participó, fueron relacionados con la SEA en Madrid, en la reunión dedicada a Kabbani y en Córdoba, la reunión dedicada a Kabbani. Bueno, pues su hija, Natalia, que ya digo, ha llamado, tuvo unos meses de estancia en Portugal con un programa de Erasmus. Eso quiere decir que la familia estuvo durante varios meses pendientes de todo lo que pasaba en Portugal, de cómo vivía su hija en Portugal y luego fueron a visitarla en varias ocasiones y finalmente a recogerla de allí. Algo más que yo recuerde, pues sí, por ejemplo, en Marruecos, y esto lo conoce sobre todo Pilar Lirola, que ha trabajado tanto sobre Almo Atamid, en Marruecos se celebró un congreso en la ciudad de Marrakech sobre Almo Atamid, Almo Atamid, como decimos, el rey Almo Atamid, que nació aquí en Silves. No sé si saben exactamente dónde, en Beja. Yo siempre lo asocié con Silves, bueno, pues en Beja entonces. Entonces, que fue gobernador de Silves, me aclara nuestro presidente, nacido en Beja, en Beja. Pues en Marruecos se celebró un congreso sobre él, era internacional, iban también investigadores portugueses, también literatos portugueses, también españoles, y entonces, bueno, literatos españoles, Fanny Rubio, por ejemplo, que escribió un programa precioso sobre Almo Atamid. Yo misma intervine y voy a contar aquí una pequeña anécdota de cómo el profesor Martínez Montávez me sacó a mí de una dificultad en aquel congreso, porque yo fui muy atrevida, poco reflexiva, y entonces el tema que elegí fue los distintos puntos de vista que había sobre Almo Atamid. Los españoles diciendo que era nuestro español andalusí y que se había exiliado y se lo habían llevado al Magreb, y en el Magreb que lo consideraban como un patrimonio magrebí andalusí, muy querido. Entonces yo fui un poco de confrontación, presenté dos puntos de vista, y el ministro de Cultura se levantó, no sé si me habían traducido bien o mal, no sé lo que me tradujeron, se levantó, hizo una declaración de que Almo Atamid era maravilloso y no había ninguna confrontación, y entonces me acuerdo que el profesor Pedro Martínez Montávez, como maestro y con su presencia ecuánime, explicó lo que yo quería decir. Yo dije, bueno, vale, yo ya lo había dicho. En conjunto, quiero decir, pero todo el mundo lo escuchó y entonces ya me entendieron. Fíjense, bueno, pues algo más interesante y más privado al mismo tiempo. Se hizo aquel congreso. Bueno, pues nadie fue a ver la tumba de Almo Atamid. Y entonces Pedro Martínez Montávez, Pedro, vamos a decir ahora, Pedro, y Jacinto López Gorgé, el poeta, y yo, pues sí, nos preocupamos de marcharnos, cuando terminaron las sesiones, a buscar la tumba, a encontrar, ya se sabía dónde estaba, quiero decir, a hacer un pequeño viaje para ver la tumba de Almo Atamid. Efectivamente, llegamos al pequeño pueblecito de Ahmad, nosotros, aquellas tres personas, preguntamos, casi nadie sabía. Al final, allá la encontramos sumamente impresionados, porque el lugar es lo más sencillo que puede haber, él, la mujer, el hijo, unas lápidas hermosas y muy, muy sencillas, el paisaje hermosísimo. Y allí, efectivamente, digamos que rendimos nuestro homenaje personal a un símbolo de tensión y de acuerdo entre las dos orillas, el norte y el sur del Mediterráneo, etcétera. Y bueno, ahora voy a decir que espero que este lugar se encuentre de otra manera. Después de los terremotos que ha habido en la zona de Marrakech, pues no sé cómo se encuentra la zona de Ahmad, pero estos días lo he recordado, y aquella visita quedó plasmada en un poema de López Gorge y luego en algunos escritos nuestros. Y ya por último, entre estas introducciones referente a Portugal y a lo luso y a su persona, otras dos referencias. Una puede resultar un poco sorprendente, y es que los investigadores y profesores y literatos españoles y portugueses quizá nos encontramos con más libertad que en Madrid o que en Lisboa, en México, porque en México, después de morir Franco, en el año 1976 hubo un gran congreso internacional de estudios árabes. Y entonces fue la primera vez que, con permiso de las autoridades españolas, que no tenían hasta entonces relación diplomática con México, se pudo ir a México de una manera pública, oficial, y de Portugal también fueron. Es decir, que en México fue donde a lo mejor hablamos con más claridad y con más libertad o con más posibilidades hasta entonces. Y la otra tiene que ver con la sala que se encuentra enfrente de esta sala actual. Es la sala dedicada al señor Domínguez. Le llamábamos el señor Domínguez. El señor Domínguez, estudioso de aquí de Silves. Este sí que creo que nació en Silves. Creo que tiene, me han dicho aquí, la familia, la casa, y les enviamos un saludo. Yo iba por la Universidad de Madrid a estudiar, la Universidad Complutense, a finales de los años 60. Y entonces fue también de las… a lo mejor Juan Martos lo recuerda y otras personas, si luego habéis ido allí. Entonces era una persona que nos contaba mucho también de Portugal y de cómo en Portugal necesitaban y querían igualmente entrar en la historia común, el periodo árabe y en la historia contemporánea. Y hasta creo, creo que al profesor Martínez Montávez le entregó un documento escrito por su propia mano con una serie de sellos y de estampados donde le nombraba miembro de honor de, creo que de esta asociación u otra previa a esta, es un árabo lusa o luso árabe o alguna cosa así. Bueno, esta es una introducción, me he detenido mucho en ella para que tuvierais algunos datos diferentes o nuevos acerca de esta personalidad descubridora y viajera del profesor Pedro. Pero ahora ya rápidamente paso por los puntos de reconocimiento que yo creo que todos compartimos, pero para hacerlos expresos y más claros. En primer lugar, que era un gran profesor, un gran profesor que daba unas clases apasionantes, extraordinarias, que le gustaba enseñar, le gustaba que la gente aprendiera, que sus alumnos supieran cada vez más y que disfrutaba dando las clases, pero no tampoco con una pasión exorbitada, disfrutaba, le gustaba hacerlo, lo hacía muy bien y que también esta actividad la extendía al resto de la sociedad. Podía ser una asociación, podía ser un congreso, la radio, la televisión, cualquier medio, digamos, o cualquier nivel de cultura estaba para él cercano. Que era, también se ha dicho, lo hemos dicho todos, un gran humanista y que tenía una formación que ojalá pudiéramos tener todos, o los futuros arabistas pudieran reunir también, una doble formación académica en el terreno de las letras, la lengua árabe, la cultura, la literatura, pero también en el terreno de la historia, porque hizo la especialidad de historia, estudió semíticas árabe, la especialidad de árabe, como sabemos, sabéis, y también la especialidad de historia. Entonces, esta formación doble, tan plena, que le había recomendado su maestro García Gómez, se lo había dicho a usted, Martínez Montávez, tiene que estudiar también historia. Y él debía tener ganas también de estudiar historia, porque yo he leído en sus declaraciones y en sus entrevistas que él, cuando era muy joven, antes de entrar en la universidad, quería haber hecho algo así, como estudios políticos o diplomáticos, y que su padre le dijo, hijo mío, con eso, tal y como estaba su padre en la posguerra, ya había estado en la cárcel, etc., no vas a poder. Así que, bueno, tenía esa doble formación, lo cual podemos retenerlo hasta ahora, porque hasta el último momento, los que la habéis conocido, los que lo hemos conocido y leído, y sentido de cerca, hemos visto cómo estaba continuamente compaginando el sentimiento, el sentir y la reflexión, el contexto de los acontecimientos, la racionalidad y la experiencia vital. Es decir, es una cosa que él mismo en muchas ocasiones dijo. También se ha dicho de él, y con razón, que ha sido un arabista moderno, moderno, pero no solamente en el sentido de que se trata de estudiar temas modernos, y que abrió las puertas académicas a los temas contemporáneos o modernos. No solamente esto, ya sabéis lo que quiero decir, sino que era moderno, también al reivindicar que para los temas clásicos, andalusíes, se utilizasen recursos y enfoques historiográficos o metodológicos nuevos y modernos. Es decir, moderno, por ejemplo, en el sentido de no ser orientalista en el viejo sentido, sino respetuoso, dialogante con el otro. El árabe que piensa, la árabe que piensa, la árabe que dialoga. Tú que estás leyendo a las árabes, y no solamente los tienes como objeto. Entonces, por cierto, esta mañana estaba yo tomando un café por ahí arriba, buscando una calle, y me tomé un café. Dije, bueno, yo vengo, una cosa de estudios árabes, yo estudio algo de árabe, sí, y me dice, ¿pero orientalista? Digo, no, orientalista en el mal sentido de la palabra, no. Y me entendieron muy bien aquí en Silves. Me sorprendió mucho, porque cuando yo tomaba un café, y yo dije que era arabista, me dice, ¿pero orientalista? Digo, no, no, orientalista en ese sentido de colonialista, exotizante, no. Bueno, pues no, no, no era exotizante colonialista, era moderno, y seguramente a los estudios modernos, no solo en España, sino en Europa, y en general en el espacio occidental, les dio un vuelco y les dio un giro, por esta manera de tratar muy de cerca a los y a las árabes, como investigadores, como productores de cultura, con los que interrelacionar. Sobre todo los que no lo conozcan tanto, tendrían, a lo mejor, que tener presente su gran impacto como conocedor de la poesía árabe contemporánea. La poesía nueva, la poesía que rompe en los años 60, 70, y cobra gran fuerza, gran traductor, magnífico traductor, aquí también hay grandes traductores, y saben que estamos hablando de cuestiones difíciles de conseguir, con ritmo, con matices, con valentía, para introducir nuevas fórmulas de traducción. Por ejemplo, a lo mejor en el texto dice que le arrojó un jazmín, y él traduce que le arrojó un clavel. Y eso es una infracción literal, pero a lo mejor es una decisión cultural al traducir. Bueno, un mundo de descubrimiento de la poesía, sobre todo árabe contemporánea, entre ellas, la poesía palestina, que entra en España y en Europa entera, gracias a las traducciones y estudios que él realiza, y que además colabora, con el cual colabora Mahmoud Sob, que era palestino. Bueno, pues ese es un campo inmenso, solamente tratando de ese campo podríamos estarnos en un congreso y desarrollarlo, las antologías, las traducciones, los estudios, la contextualización y el descubrimiento de lo que ahora todos sabemos que son las grandes figuras de la poesía árabe contemporánea. Ahora alguien dice Darwish, pues ya había descubierto a Darwish. Alguien habla de un novelista como Naguib Mahfoud, pues la primera entrevista se la hizo el primer estudio a Naguib Mahfoud en el Cairo, en 1957. Alguien habla de Adonés, igualmente estaba traducido ya a comienzos de los 60, Habbani, Bayati, Faduatuqan, etcétera, etcétera. Así que solamente con esto, yo, por ejemplo, cuando era estudiante y tuve acceso a esas traducciones, como la mayoría de los que leían aquellas traducciones, nos quedábamos, primero, decimos en español, encantados, como fascinados, y después intrigados, como es que los árabes sienten así y piensan así y se expresan así, como es que son tan originales, igual que nos pasaba con la poesía del ándalos, como es que aquellos árabes del pasado pensaban así y se expresaban así, y como que esto es del presente, bueno, esto lo conseguía. ¿Qué más, qué otro aspecto, qué otra banda de su trabajo era capaz de llevar a cabo con libros? Bueno, voy a poner algo así para que os entretengáis un poquito. Esto que es un corte, de repente, ¿esto qué es? Bueno, no es Silves, este es el pueblo, un pueblo, Jodar, donde él nació, está en la provincia de Jaén, en Andalucía y el año fue 1933, lo cual quiere decir que durante la guerra española, la guerra civil española, pues él tenía tres años, pasó, era una especie de niño de la guerra, pasó la guerra y en este pueblecito donde había nacido. Lo pongo ahí y me acordaba yo de su pueblo cuando venía aquí, veía el castillo, la fotografía está tomada desde el castillo, el castillo. Allá abajo está el pueblo, a lo lejos, la sierra mágina y yo venía aquí y estaba viendo el castillo, a lo lejos veía las montañas, veía estos lugares y digo, fíjate que como un pueblo, como un lugar, llama a otro. bueno, sigo en lo que estaba. Quería brevemente dedicarme a su, o referirme a su dedicación al Andalus. Cuando él empezó a, terminó la carrera de historia y de estudios árabes e islámicos, pues presentó varios trabajos tipo tesina, tipo investigación sobre temas andalusíes un poco a la manera más o menos tradicional, por ejemplo, pues sobre la figura de Almanzor, era un poco original, ¿no? Almanzor, Almanzor. Después, de una manera más original sobre la economía en el Andalus, en Andalucía, sobre todo, el aceite, las exportaciones de aceite y presentó en Moscú, me parece, un trabajo sobre este tema. Lo cual era bastante llamativo en aquella época. O sea, que empezó algunos trabajos relacionados con el Andalus. Cuando se marchó, se fue de España para trabajar en el extranjero, la mayor parte de los que están aquí sabéis o saben y para los que no os lo aclaramos, que se dirigió a Egipto porque Emilio García Gómez y aquella situación de la España del momento, quería abrirse y ampliar la presencia cultural y diplomática española en varios países árabes y en concreto en el Próximo Oriente y en concreto en Beirut y en el Cairo. Entonces, en el Cairo había un centro, un principio de centro cultural y en ese centro cultural, a ese centro cultural como becario y luego en funciones técnicas de director, fue Pedro Martínez Montávez muy joven al terminar la carrera, recién casado, fueron en un barco, una especie de carguero por el Mediterráneo y por fin fueron a este lugar. Pues cuando fue a el Cairo seguía con un plan de estudios, vamos a decir, medievales. La tesis la hizo sobre algo tan raro y tan moderno para su época que eran estudios económicos sobre las oscilaciones, oscilaciones del precio del trigo en el Cairo mameluco en la Baja Edad Media. Durante los seis o seis años y medio que vivieron en el Cairo, Pedro Mercedes, el profesor, trabajó dando clases en la universidad, preparó esa tesis sobre las oscilaciones de historia económica medieval, que era una cosa bastante nueva entonces. Daba clases en el Alson, actuaba en la radio, en los programas españoles de radio y de televisión. Bueno, aquello era un desvivirse y un trabajar por todos los costados y ahí, y es lo que quería decir, mientras estaba trabajando en estos temas medievales, descubrió un mundo árabe que ahora nos parece lejano, a mí no me parece tan lejano porque yo he llegado a conocer una parte final de ese mundo, un mundo árabe en evolución, en progreso hacia la democratización, hacia la reforma social, hacia la difusión de la educación, hacia la igualación de la situación de la mujer. Yo todo eso lo he vivido en los últimos años, en los años 60. ¿Sí? ¿Que cerremos o algo así? Ah, no dije nada. Bueno, pues, para este joven que era Pedro Martínez Montávez entonces, que debía tener 25, 26 años o una cosa así, fue un descubrimiento, un abrirse los horizontes, un encontrarse de pronto con algo de lo que nadie le había hablado, por tanto, en España tampoco nadie prácticamente sabía que la situación era así, y cuando volvió a España trajo todo ese descubrimiento. Es algo que ha contado muy bien nuestro compañero Federico Arbós, lo que suponía para nosotros en la universidad tener a un profesor que llegaba hablando de todas aquellas cosas que pasaban en Oriente y que nosotros vivíamos una España muy cerrada y muy poco conocedora de primera mano de aquello. Pues bien, esa relación con el Andalus que acomete, que después deja, pero que definitivamente nunca, nunca va a dejar atrás, está toda la vida y bien lo sabe Jorge, que es coeditor o editor principal de su libro Significado y Símbolo del Andalus y lo ha seguido manteniendo a lo largo de toda su vida. Para avanzar y ir terminando la intervención y poner alguna fotografía más, ¿cómo no citar otro aspecto de su vida? Que a lo mejor en otro orden de cosas es colectivamente igual o más importante que lo que acabo de decir, pues que fue el primer rector con el de Barcelona, el primer rector elegido en España, no nombrado, sino elegido democráticamente por votación. Esto fue un proceso que vivimos en la Universidad Autónoma, me parece que fue el año 78 y fue el primero, fue difícil porque había otro candidato, es decir, no lo tuvo tan fácil durante su rectorado, tuvo otro candidato en frente y no fue un periodo fácil, pero fue muy apasionante y todavía no está suficientemente documentado, historiado ese periodo. yo he ido a los archivos, he estado leyendo las entrevistas que se han hecho a las personas que participaron en esos cuatro o cinco años de justo, digamos, de primera transición política ideológica, él no pertenecía a ningún partido, era una persona muy independiente, pero era una persona por un lado muy valiente y por otro lado muy comprometida con sus convicciones, es decir, que si aceptaba entrar a defender algo, pues no iba a echarse para atrás. Entonces, eso ha sido, es una parte de la historia importante, española, universitaria, social, que ahí tenemos pendiente y que recordamos. Y todos nosotros sabemos que aparte de este nivel tan alto de rector y de una de las máximas autoridades por tanto en el país en el plano de la lucha académica o de la construcción académica igual aceptaba formar parte de una junta si alguien se lo pedía y se lo pedía con ilusión y con una lógica, por ejemplo, la Sociedad Española de Estudios Árabes, por ejemplo, la Sociedad de Amistad Hispano-Árabe que antes he mencionado o sin que nadie se lo pidiera él con Roberto Mesa fundó la Asociación de Amistad de Amigos del Pueblo Palestino en España en los años 70 cuando en nuestro país no había ni amistad con el pueblo palestino ni asociacionismo ni apoyos ni nada por el estilo. Bueno, pues él fue el presidente Roberto Mesa profesor de Derecho Constitucional de Derecho Internacional fueron los fundadores y durante varios años esta asociación existió y funcionó. Esta fue y esta es la última parte digamos de los puntos que he elegido. Esta otra parte de la dedicación a la historia contemporánea es también consustancial a la dedicación de Pedro Martínez Montávez. ya veis que es enorme dedicarse a la literatura moderna y contemporánea dedicarse a reflexionar sobre el andaluz pensar en la historia contemporánea y escribir sobre ella en la prensa por ejemplo en el diario El Mundo hubo una época larga o intervenciones en televisión hubo una época en que le llamaban prácticamente un día sí y otro no. Si hubiera sido ahora esta época con lo que está sucediendo en el próximo oriente inmediatamente le habrían llamado. Ahora creo que no le habrían quizá no le habrían llamado no por la edad no porque fuera una persona mayor y por tanto ya no procediera sino porque creo que desde 1992 93 los medios de comunicación españoles hicieron un giro y en general las las posiciones muy claras y muy hostiles a la intervención española en guerras o en el extranjero no eran bien recibidas es decir ahí hay un tema también interesante sobre el cual hablar bueno ya por tanto voy ya termino para daros paso a que intervengáis voy a poner algunas focitos pero os diré que cada vez que levantamos un papel alguno de sus recuerdos alguna de sus fotografías encontramos algo nuevo por ejemplo que cuando estaba en el Cairo de director del centro cultural pues allí llegó un señor cordobés Rafael Blanco y le pidió que le acompañara le pidieron desde España también que le acompañara y que acompañara pues tenía que ir con él por el Nilo en una barca con dos o tres personas más y así lo hizo y ahora no se sabe casi nadie sabe nada de esto fue la primera exploración que se hizo previa a la recuperación del templo de Debo y de los otros templos que iban a quedar sumergidos entonces ahí hay un episodio de 15 días de la vida de Pedro Martínez con Rafael Blanco dos arqueólogas italianas y un fotógrafo en barquichuela por el Nilo recorriendo todos aquellos templos de pronto que se podría recuperar como viajes a Palestina viajes por todos los espacios y el mundo árabe viajes en solitario viajes con compañía conocimientos amigos que van surgiendo de distintos lugares dos o tres meses en México enseñando en el Colegio de México que estuvieron a punto de hacerle cambiar de dedicación y de hacerse americanista etcétera etcétera ¿qué otras cuestiones se han tratado últimamente? pues en el homenaje que se hizo en Casa Árabe el día 13 del mes pasado hace ahora 30 días exactamente la familia y sobre todo Rosa Martínez la tercera de los hijos de Pedro introdujo varios temas novedosos personales por ejemplo ¿qué aficiones tenía? la música conocía de música muchísimo de música era un gran conocedor y disfrutador de la música o del baile de la música clásica no de la música oriental por cierto más bien de la música clásica occidental y si se quiere hasta de la copla pero no tanto de la música oriental que decía que no acababa de cogerle la gracia o bueno aficiones como otros mencionaban el fútbol con lo cual el público o los toros el público en aquella sala se quedó muy desconcertado con la introducción de aquellos temas en fin temas que indican que su vida no era el arabismo como algo exclusivo y cerrado sino una aproximación a la vida en todas sus facetas y os voy a poner por eso dos párrafos suyos que he elegido porque en realidad lo mejor en lugar de hablar yo como lo he hecho sería volver a leerlo y pensar sobre lo que he escrito cuando realmente tomo los textos y ahora los vuelvo a leer digo verdaderamente es como si no los hubiera leído bien antes es como tengo que volverlos a leer y ahora me doy cuenta de cuántas cosas dice y dice así por ejemplo hablando de su infancia esto es una entrevista muy buena que le hicieron en la Universidad de Granada de la cual es honoris causa Maribel Lazaro y Mercedes de Lamo si yo tuviera que definir brevemente lo que ha sido mi vida o tratar de explicarla diría rápidamente que he sido un niño de guerra y de posguerra un niño de guerra civil y de posguerra civil esto quiere decir que desde un principio en mí están depositadas una serie de imágenes una serie de vivencias que evidentemente ha condicionado mi vida y mi existencia ser niño de guerra y de posguerra supone que has visto la muerte el hambre la miseria y el dolor no que lo has visto que lo has vivido que lo has sufrido y esto es una cosa que él contaba es muy personal por eso prefiero leerla en sus palabras y no contarla como cosa mía brevemente quiero decir que mi madre murió cuando yo tenía tres años mi padre estuvo primero en la guerra y luego en la cárcel algún tiempo y ese es el marco en el que me formo y me empiezo a construir dice luego lo agradezco lo he agradecido muchísimo bueno esta frase y eso de que lo agradezco uno dice ¿cómo que lo agradezco? ¿por qué? dice lo he agradecido fundamentalmente dice esto lo he visto después porque como dice Abuela Tajilla que era un poeta clásico una vida que termina en la muerte es una vida llena de amargura es una frase que queda así un poco misteriosa entre ver estas cosas desde un principio a mí me ha dotado de algo que es muy importante es decir tener una confianza casi ciega en la alegría en la vida en la esperanza esto lo dice muy mayor esta frase soy un hombre esperanzado soy un hombre que ama profundamente la vida soy un hombre que cree en esas cosas el que haya tenido que pedalear ir en bicicleta cuesta arriba cuesta arriba durante mucho tiempo me ha supuesto que cuando pedaleo cuando las cosas van bien cuando pedaleo cuesta abajo lo hago con la mayor alegría y con mayor entusiasmo como diciendo a pasar muchas cosas malas te prepara para luego y esto me recuerda que cuando nosotros le preguntamos alguien le preguntaba en clase pues profesor cuánto tiempo se tarda en saber árabe decía yo llevo 30 años y todavía todavía estoy empezando o decía bueno no no ustedes no no se preocupe tienen que tener muy buenos nervios muy buen estómago y bueno y resistencia tener paciencia también es decir que no era proselitista pero tampoco te decía no puedes estudiar ahora decía tienes que ser fuerte bueno esta es una fotografía en que está por cierto tenía bastante sentido del humor era muy divertido a mí me da un poco de pena ahora ver que internet ha surgido en época muy moderna y entonces todas las fotos que se ponen son de nuestro profesor como persona mayor persona muy seria triste tiene unos ojos tristes en los últimos años sobre todo desde que el mundo árabe va tan mal la verdad que se le puso una cara de tristeza bastante grande pero en general era muy divertido este es el pueblo de la infancia esta es la calle que pusieron un nombre a la calle Pedro Martínez Montaver y él dijo que no estaba de acuerdo al ayuntamiento dijo no estoy de acuerdo porque la calle se llamaba vista hermosa y dice no podéis poner cambiar el nombre de esa calle porque es muy bonita vista y no la no la cambiéis bueno esto cuenta de la calle habla esto y en cuanto al ándalus puse esta fotografía no está ni riendo ni tampoco muy serio un poco a su estilo intermedio vamos a decir porque ahí he puesto una o dos frases suyas que son claves que al ándalus o lo que llamamos al ándalus es compartido pero compartido en términos no de rivalidad de que cada uno se lleva una parte compartido entre árabes iberos en este caso es la palabra más adecuada es compartido es un patrimonio que nos que compartimos de distinta medida con distintos enfoques pero que compartimos y que podemos analizar juntos que es una casa es una casa del pasado pero que está en el pasado es decir que no hay que recrearla y ponerla exactamente traerla del pasado así si está en el pasado y que al mismo tiempo entendemos que puede ser un símbolo digamos hacia el futuro en ciertos aspectos un símbolo abierto esto es un tema sobre el cual habló bastante habló bastante pero pero no es no es tampoco tan sencillo no es este el término verdad pues solamente por ejemplo al releerlo cuando él trata de cómo los árabes los las árabes hablan de al ándalus los escritores los pensadores dice lo más definitivo e importante en conclusión es que lo andalusí se va configurando claramente como una realidad bifronte con dos caras de doble faz de doble filo que se puede expresar mediante recursos bisémicos si ese remoto pasado se actualiza si se trae al campo del presente el desplazamiento no puede producirse sin que al mismo tiempo haya un movimiento de ideologización en definitiva haya una profunda convulsión un desgarro íntimo si lo pasado se deja en el pasado en su estricta ubicación del pasado el sentimiento predominante es radicalmente al contrario de exaltación de gozo entre los árabes de inefable alegría de ponderación crecida y jubilosa no exenta de una incontenible dimensión apologética hiperbolizadora son dos visiones de paleta distinta en rojo y negro aquella primera o sea crítica dolorosa en rosa y verde esta otra idealizadora cuál corresponde al ándalus una es la idea del ándalus desnudo en el poeta esta otra es al ándalus andaluzado dice no me atrevo a responder a esta tremenda y profunda pregunta a pesar de lo mucho que llevo pensando en la cuestión entre los muchos muchos libros uno está este significado y símbolo de al ándalus otro uno que se llama al ándalus España en la literatura árabe contemporánea por cierto estos libros no están traducidos a otros idiomas ¿hay ahí? ¿cuál? sí el símbolo sí no perdón el significado y símbolo del ándalus sí sí que lo ha traducido el árabe que somos nuestros editores por favor lo han traducido al ándalus quería decir que no ha pasado a idiomas europeos y además se ha traducido hace muy poco al árabe en general los árabe sí lo han leído mucho al profesor le agradecen extraordinariamente como dijo Abdel Kefi en el último homenaje su participación y en la parte occidental en el mundo occidental excepto algunos medios en general no se le ha dado esa difusión lo cual no quiere decir que no lo hayan leído por ejemplo la profesora Cibantos en Estados Unidos el libro que tiene sobre al ándalus en la literatura árabe contemporánea está está bebiendo y está manando de este libro y tantos otros pues si os parece yo me detengo aquí pero no sin volver a insistir en la referencia a Palestina a Palestina a Pedro Martínez Montávez le ha dedicado traducciones a los grandes autores palestinos al análisis de la historia palestina también a los viajeros que en el siglo XIX fueron a Palestina desde España o desde la América de lengua española o portuguesa y describieron aquellos lugares habitados y como eran también ha dedicado trabajos y por eso pues pienso que nuestra asociación no solo porque haya sucedido desgraciadamente este siga sucediendo ¿no? todo lo que todos los dramas en Gaza o en toda Palestina nuestra asociación tiene que volver a abrir bueno en fin un poco más la actividad hacia las cuestiones contemporáneas se dice es verdad mil mil veintitrés mil años al Andalus al Motami cierto pero yo llevo todo el año claro por ejemplo trabajando con otras personas sobre son los 75 años de la NACVA son los 75 años de la manifestación pública mundial de derrotura de Palestina que ya empezó a finales del 19 entonces bueno entre nosotros este reconocimiento a don Pedro es un reconocimiento a toda su labor también a su espíritu muy sencillo y muy humilde pero muy emocionante que sea en Silves y yo he venido aquí también y he recibido como una especie de halo de ilusión de que en esta ciudad se haya hecho este simposio y además que de alguna manera se haya cumplido la propia ilusión que él tenía con respecto a Silves bueno muchas gracias por vuestra atención y disculpad porque hay mucha emoción en lo que digo bueno tras estas claves para comprender mejor y para acercarnos a la figura de Pedro Martínez Montave que ha dejado una fructífera obra que todos la mayoría conocemos y que va a quedar ahí por mucho tiempo abrimos un turno de intervenciones para todo aquello que queramos decir y añadir o manifestar una serie de cosas antes sí me gustaría decir Carmen precisamente en el premio de SEA las dos intervenciones son sobre el mundo árabe contemporáneo una de ellas además sobre las manifestaciones artísticas palestinas es decir que la SEA nunca ha estado cerrada y de hecho es una de las cuestiones lo único siempre evidentemente lo celebramos en territorio siempre donde estuvo Al-Ándalus presente que inevitablemente y recordamos también como punto de contacto y algo que creo que no hay que olvidar bueno pues abrimos ese turno de intervenciones sí hola gracias Carmen por tus palabras yo quiero también tener unas breves palabras de reconocimiento y de agradecimiento a la labor del profesor Pedro Martínez Montave y hablamos de profesor pero hablamos de maestro con mayúsculas porque eso es lo que ha sido un pensador una persona especialista en literatura en historia una persona cercana generosa preocupada por cuanto sucedió a su alrededor por el mundo árabe reconocido en el mundo árabe porque afortunadamente se le ha reconocido su labor y eso yo quería darte la gracia a ti porque tú como discípula eres otra gran maestra y es muy de agradecer todos los reconocimientos que tú estás haciendo y todos los esfuerzos por difundir la labor del maestro yo simplemente no quiero porque podíamos hablar tantísimas cosas sobre el profesor Pedro Martínez Montave que no acabaríamos pero recordar dos hechos concretos cuando empecé mi trabajo de investigación aparecí por la autónoma porque era sobre literatura a la contemporánea me abrió la puerta de su despacho sin conocerme y me ofreció su archivo personal con toda su lectura que él iba sacando en su fichero para que a mí que no me conocía de nada me iniciara en mi trabajo y Torero que siempre estaba dispuesto que a él le gustaban mucho los similes teorinos siempre estaba dispuesto a torear en cualquier plaza y cuando desde la UCA por ejemplo desde la Universidad de Cádiz lo hemos llamado siempre ha estado dispuesto a estar ahí entonces bueno pues nos ha dejado una labor impresionante que es eso pues ahí queda la labor del maestro muchas gracias por tu palabra hay una cosa que no he dicho pero es porque porque para mí hay muchas cosas evidentes entonces uno no las expresa por ejemplo el cuidado de los alumnos antes he dicho es que daban muy bien las clases bueno fantástico pero no era solo eso la persona que ha sido alumno o alumna de este profesor pues se daba cuenta de que este profesor estaba pendiente de él pero alumno directo o alumno indirecto es decir ha dirigido muchas tesis doctorales pero eso quería decir dar los materiales buscar los textos enviar artículos enviar bibliografía llamar por teléfono cómo está usted es decir la preocupación por los alumnos que es es una cualidad extraordinaria porque yo por ejemplo me miro y pues a mí me interesan los alumnos pero a lo mejor no desarrollo ese cuidado de estar con la cabeza pendiente de cada uno y lo tenía esa capacidad de los padres que quieren a todos los hijos de los maestros que conocen a todos los estudiantes y saben cómo están cada uno eso es una capacidad del corazón y de la cabeza impresionante y no lo había dicho pero es muy importante claro es eso Hola Carmen yo quería preguntarte un aspecto que no sé si existe o no él fue un gran curioso investigador y trabajador sobre el mundo árabe sobre el pensamiento sobre la literatura sobre muchas cosas pero no sé si tenía también alguna etapa un aspecto de creador por ejemplo él que tanta poesía trabajó llegó a hacer poesía él que de tanta gente habló llegó a dejar unas memorias de cosas por lo menos parciales de cosas que pueden ser interesantes eso sería muy muy revelador para ver su personalidad su intimidad ya una vez pasado el tiempo y comprender como decimos esa faceta interior que a veces no trasluce hacia afuera porque es una vivencia que en la que uno a veces es también muy muy pudoroso ¿no? entonces que tenga publicado algo poético algo tiene por ejemplo en la revista Almenara pues en los años 70 después de haber estado estaba en un sitio investigando en un archivo allá por Valladolid no sé cuántos bueno total que allí allí escribió unos cuantos poemas y en la revista están publicados poemas suyos ahí así que por lo menos ya va un poco de contestación por este lado por otro lado claro casi todos sabemos que si alguien traduce muy bien poesía es muy probable que que escriba algo de poesía eso también ¿no? ahora en plan no te puedo decir exactamente qué cosas de poesía en plan más anecdótico más anecdótico pero que entra en ese terreno pues sí es decir por ejemplo improvisar y hacer coplas rápidas jugar con sus nietos y con hacer poemas o inventar e improvisar o con Joaquín Benito de Lucas el poeta hacer coplillas y decírselas eso se lo he visto hacer a ellos y divertirse con eso en navidades crear una especie de villancicos y a cada persona de la familia le hacía una historieta y luego la cantaban todos cada uno cambiando la letra pero sí sí tiene poesía lo que pasa es que escrita publicada o muy poca pero tiene y que sea de carácter más personal memorias o escritos personales sé que la pequeña Natalia una pequeña entre comillas Natalia cuando estaba sobre todo bastante enfermo en los últimos meses o hace un año o hace dos le dijo que por qué no había tenido COVID y te había estado gravísimo y entonces mientras se recuperaba le dijo venga por qué no escribes deja ya el arabismo y esas cosas y ponte a escribir de algo libremente y entonces ¿qué hizo? pues escribió una serie de pequeños textos que eran el entorno los paseos que daba el paseo cerca de la casa el paseo por las plazas de al lado y había traído aquí un texto pero no lo he leído y a mí me ha impresionado mucho son a lo mejor diez o doce textos y se detiene en el último que habla de la muerte de esa madre que tuvo porque la madre murió cuando nace el niño cuando están haciendo lo que podría haber sido su hermano entonces escribe ese texto y ya ya no sigue pero aquí en un texto que es bonito y que sí se podría pedir permiso y lo fotocopio y os lo doy que revela también el carácter muy íntimo de guardarse digamos las emociones muy para dentro y que es pues sobre una cuando debía tener él pone ni siquiera pone su nombre pone Pablito en vez de Pedro pone Pablo Pablito pero que está claro que se refiere a él y entonces pues cuando tiene como unos diez años y vive en Madrid en una casa en donde está como acogido en esa casa porque el padre debe estar en la cárcel y entonces como hay ahí una muchachita joven como una una especie de prima suya de unos años más y entonces el impacto que le queda es como una historia como de una especie de pre enamoramiento o en un enamoramiento de adolescente siendo de él con diez o once años de una chiquita que tendría como dieciséis y que luego viene un señor y viene a pretenderla y al final se la lleva se casa con ella y hay una historia que yo creo que es suya personal directamente cortita y tal y os la iba a haber leído porque es muy es muy sorprendente por cierto ahora que nadie nos oye y ahora que no lo están grabando que si lo están grabando la historia del fallecimiento de su madre aparte de que en sí mismo es trágico cualquier niño que pierda a su madre muy pequeña en el parto tiene otra parte que es todavía más especial y es que el padre se casó poco tiempo después pero nadie en la familia le dijo que su madre había muerto porque pensaron que él no se había enterado y él tenía tres años y se había enterado perfectamente y entonces según nos lo contó pues durante varios años él hacía como que no se había enterado porque como nadie se lo decía pues no sabía dónde situarse fijaos que también eso yo creo que también le produjo ese acercamiento digamos al mundo al mundo de los pequeños al mundo de los a lo mejor un poco incomprendidos ese acercamiento a los a los que están un poco más desvalidos quizá esa experiencia es bastante impresionante esa esa historia ¿no? de suya personal tan yo no creo que le importara que lo contáramos aquí porque él lo ha lo ha contado y y en el círculo de personas cercanas como diciendo estos niños que parece que ponen cara de no enterarse de nada pues se suele enterar de todo así que eso eso hay que hay que retener pero bueno sí y ahora ya terminando de lo que tú me preguntabas creo que se puede sacar mucho material acerca de sus convicciones y de lo que él piensa recuperando entrevistas las entrevistas con árabes que se han publicado en muchos lugares y que aquí no las hemos leído en general donde se ha confiado mucho en el entrevistador y la entrevistadora y hay mucha cercanía los los entrevistadores son muy buenos también entonces ahí hay un material que si lo sacamos nos devolverá la parte personal menos formal de las declaraciones a la prensa un poco más personal y y buena y la entrevista de Mercedes del Ambo y Maribel es buena también es muy es muy extensa es muy sincera hay mucho material personal y yo creo que sí yo creo que que no le importaría nada se reconocería si lo hiciéramos pues no estaría mal tener una página web entre todos y hacerlas hola muchas gracias por la la el acercamiento a su persona a los que no lo hemos conocido tanto salvo una vez en el Cairo y pocas veces más me gustaría una pregunta su legado digamos va a permanecer con su hija o se va a llevar a algún sitio para para que se pueda consultar por parte de los estudiosos como pasó con García Gómez por ejemplo que está en la Academia de Historia esa es mi curiosidad no sé si al tener hijos que se han dedicado a eso a lo mejor no no se va a alegar a ningún a ninguna institución o quizás sí o una parte no sé si tiene información sobre eso la biblioteca es extraordinaria la biblioteca de Pedro Martínez Montávez que hay en su casa es extraordinaria buenísima pero yo sé que a lo largo del tiempo he estado hablando con universidades y con centros y con y no había especial sensibilidad digamos como para ni comprarla que sería lo deseable claro o por lo menos para incorporarla debidamente rápidamente archivarla en varias universidades lo trató me dijo uno de sus hijos Pedro Antonio que por cierto también la familia en general específicamente Pedro Antonio ha mandado también un escrito saludando a todos a EFID la Agencia Española de Cooperación Internacional supongo que sí que Ruisa Mora querría que entre esa biblioteca y recogerla ahora hay otra parte que son documentos que están en la casa y fotografías etcétera etcétera que bueno eso se les puede ir pidiendo y según lo vayan ordenando o recuperando lo podríamos ir viendo pero lo que sí hay es que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahí hay un material muy peculiar ya veréis en lo que consiste a lo largo de los años y de los años voy a decir Pedro o así directamente trabajaba sobre la prensa árabe todos los días compraba tres cuatro periódicos que llegaban en papel a Madrid los compraba los leía leía casi todo lo interesante hacía fichas de manera que a lo mejor hay un millón de fichas por ejemplo por decir por materias por autores eso es lo que ha permitido tantas tesis doctorales bien documentadas claro porque estas fichas luego y luego también tenía una serie de carpetas donde venían artículos recortados de muchos de estos periódicos o de revistas dicho claramente cuando se iba a jubilar pues en el departamento dijeron bueno a ver todos estos ficheros aquí ocupan mucho sitio a ver si se los llevan entonces bien se hizo una gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y entonces el director creo que fue en aquel momento el director un compañero de historia un historiador medievalista gracias a también a una compañera arabista reaccionaron muy rápidamente en el consejo y dijeron aquí podemos podemos recibirlo entonces yo me ocupé de que todas aquellas cosas pasarán a cajas más carpetas que había en su casa unas 200 carpetas con documentación de su casa que le costó mucho ver que aquello salía de su casa pero es que en su casa ya no cabían más cosas tampoco pero están en el consejo pero no están clasificadas ni están sistematizadas ni se han escaneado ni nada entonces está está ahí un fichero es el fichero de prensa árabe antes de que existiera internet es Pedro no sabía utilizar esto del internet pero trabajaba como si hubiera internet como si él fuera internet es decir eso es anterior al internet cuando nadie teníamos internet ahora haces así te salen los libros ibas a su fichero hacías así y salían las fichas que las había hecho entonces incluso yo creo que quizá la prensa árabe que él sacó no está ahora de esos años años 70 años 80 no están casi todas metidas en bueno está ahí habría que salvarlas primero con un escaneado rápido mínimo para salvarlas porque están a mano o a máquina y sería muy bueno creo que en el consejo resumo tenían la idea de pedir un proyecto de investigación Cristina Cristina de la Puente en un momento dado creo que tenía la idea de que alguien pidiera un proyecto de investigación vino la crisis y no se y no ha habido o sea que en resumen hay en el consejo en Madrid unas 200 carpetas llenas de documentación de prensa más las fichas ahora la parte personal personal yo creo que está en su casa yo tengo bastantes fotografías y tal de las cuales se pueden hacer copias y se puede hacer un bonito archivo también sí pero lo que decías y la familia creo que ayudaría si alguien se pone un poquito a la labor bueno para mí Pedro Martín Montaver representa una generación de arabistas de grandes arabistas más en el contexto actual de la universidad que obtuvieron la plaza por méritos propios por unas oposiciones duras que contrastan un poco como se se obtienen ahora en la universidad que tenían un gran dominio de la lengua árabe que además pues cultivó la amistad de muchos intelectuales árabes yo no sé seguramente sería alumno de Emilio García Gómez estudiaría con él y yo creo que quizás una de las cosas que se desaprovechó de Pedro Martín Montaver fue una de las facetas que precisamente García Gómez sí tuvo la oportunidad de desarrollar que fue la diplomacia la diplomacia que arabistas que fueran diplomáticos en el mundo árabe yo creo que eso fue una de las cosas que hubiera sido un excelente diplomático por toda esa buena relación y su diplomacia también personal no sé si entrar ahí este hombre es un asunto bastante peculiar efectivamente García Gómez fue un gran maestro arabista también dedicado a la literatura embajador de España nuestro profesor Pedro tenía un gran respeto y una gran lealtad a Emilio García Gómez como maestro persona con la cual aprendió mucho tenía distancia ideológica con respecto a él pero eso lo decía con claridad yo tengo distintas posiciones pero lo respeto y le agradezco como maestro todo lo que nos enseña y todo lo que sabe entonces sí probablemente esta experiencia de ver que un arabista es embajador influye va Neruda fue embajador Neruda y era poeta esto de ver escritores que son embajadores que tienen una actividad pública y que influye en la sociedad sí le debió impresionar mucho y sabemos a él se lo dijeron algunas personas en el ministerio de exteriores que Pedro Martínez Montávez era una persona que cuenta o contaba en el ministerio de exteriores con gente que le valoraba mucho y que hubiese querido que tuviese posiciones más representativas de la política o de la actuación española en el exterior lo mismo que contaba con personas completamente opuestas a él y lo mismo en la prensa en algunos periódicos le daban entrada en algunas revistas y en algunas épocas de la televisión y en otras épocas determinados periódicos el país le cerró completamente la publicación o radio televisión española la señora Iglesias prohibió que llamasen al profesor Pedro Martínez Montávez cuando estuvo allí entonces claro era importante era muy importante hasta ahora ahora hace poco publicaron un libro conmemorativo que ya os pasaré un sector alguna persona de exteriores del mundo diplomático donde han recogido textos de Pedro Martínez Montávez y le han rendido un homenaje pero en el propio ministerio hay gente que de ninguna manera yo diría voy a decirlo ahora que me tenemos las cámaras aquí delante cuando fundaron Casa Árabe a quien tendrían que haber nombrado como director de Casa Árabe pues no solamente asesor sino director pues tendrían que haber nombrado probablemente si fuera por digamos por cualidades por cuestión política o por situación no así que lo que tú me planteas es ¿sabía Pedro Martínez Montávez le hubiera gustado durante una época haber tenido algún tipo de actuación política mayor que rector o sí creo que le habría gustado él mismo habría podido hacerlo por cualidades personales sí pero él decía pero me habría enfrentado a muchas decisiones políticas habría sido independiente y entonces a lo mejor no y os diré que creo que una vez le propusieron ser cuando las cuestiones en Palestina iban ya muy mal y él se había comprometido mucho con Palestina pues el presidente de la honro a España que significaba marcharse y vivir un tiempo en Líbano o en Palestina y lo valoró y lo pensó mucho y al final concluyó que no que se debía un poco a su familia y a su vida aquí y no lo hizo pero en fin es una faceta interesante claro que sí también diré hoy en día ya que estoy hablando con franqueza y a lo mejor en otro sitio no lo diría igual que yo creo que nuestra Universidad Autónoma de Madrid en donde él estaba no solo la universidad sino nuestro departamento también ha sido un departamento en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha metido mucho bueno ha puesto mucho interés ha influido mucho ha establecido nexos muy directos pero no precisamente con Pedro Martínez Montávez bueno si no hay ninguna más intervención y ya también con la hora una cosa positiva para que no sea esto así una cosa positiva se cumplirían ahora no sé si el año pasado fue o ahora mismo este ahora 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 que empezaría el curso los 50 años de la creación del nuevo plan de estudios de la autónoma eso que luego todas las universidades más o menos fuimos adaptando y que fue el que presentó el nuevo plan de estudios árabes e islámicos tan tan precioso que se hizo en el año 73 así que va por usted bueno pues si no hay más intervenciones damos por finalizada esta sesión continuaremos mañana con las sesiones a las a las nueve y media si también quiere decir alguna alguna palabra yo hago bien pues nada nos vemos entonces continuamos con las sesiones mañana a las nueve y media muchísimas gracias a todos chau chau